Hola Titivo, ya sé, ya sé que te llamas Tivo Pero falta, falta, falta un sonido, un sonido Me hablaste, me hablaste tanto por teléfono que me caí dormida Pero, pero mira Tivo, pienso en ti, qué peligro Qué peligro Qué peligro Pasa a morir, pasa la casa con la morir Pasa a morir, la casa con la morir Vieja de los pantofrimos, también viene a la casa con la morir Más de entonces tivo, descarté, sin compasión Tienes la voz bonita Te preguntas si soy cazadora ¿Por qué te preguntas eso? Titivo ¿Quieres que te haga sufrir poco o mucho? Titivo Ok, 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 ya te espero Ay de ti, ay de ti, titivo Vas a ver quién soy yo Diana, la cazadora Vas a adorar la cazadora Vas a adorar la cazadora Diana de la pata fría Y también Diana de la casa dorada Adiós entonces, titivo Te espero Sin compasión Y sin pasión tampoco Si no me sorprendes, hombrecito Te espero Sin compasión Y sin pasión tampoco Sin compasión Sin compasión Sin compasión Y sin pasión tampoco Extra de la cazadora Sin compasión El